Os presento la que será la vivienda de vuestros sueños. Se trata de un piso de tres habitaciones y dos cuartos de baño con 104 metros cuadrados totalmente rehabilitado, como veis, con muchísimo gusto y con todo lujo de detalles. Te invito a conocerlo. Estamos en el salón cocina de esta vivienda que se convertirá en el protagonista de todas tus visitas. Por sus amplios ventanales que inundan la vivienda de luz natural y por los espacios diáfanos y abiertos. La vivienda ha sido totalmente rehabilitada con materiales de óptimas calidades. Ventanas silence en todas sus estancias, antena de televisión en todas las habitaciones, chimenea eléctrica que hará del salón comedor una estancia especialmente acogedora y toda la cocina tiene los electrodomésticos nuevos a estrenar. La vivienda se encuentra en pleno corazón de Candás, a tan solo 150 metros del puerto deportivo y de la zona de ocio. Date prisa, no hay muchas viviendas en Candás con estas características y en este estado de conservación.